Bueno, muchachada, gracias muchachos, muchachas, que cosa tan hermosa, tan bonita, bueno la orden es vivir, la orden es vivir, la orden es luchar, tener cada día más conciencia, la orden es avanzar, avanzar y avanzar cada día con más conciencia y más fuerza moral, espiritual y material y física. Por supuesto también, construyendo el socialismo, el socialismo que es el futuro de Venezuela, el futuro de ustedes, ustedes son el futuro, ustedes son los dueños del futuro, los gigantes del futuro, yo estoy seguro que lo lograremos y que ustedes lo lograrán, continuar profundizando la independencia nacional y construyendo el socialismo. Y convirtiendo a Venezuela en una patria gigante, patria de gigantes tiene que ser una patria gigante, es Venezuela una patria gigante sin duda, solo miremos nuestra historia pues, nuestra historia, un país de gigantes y de gigantas, con respeto a todos los países de América Latina, del Caribe y del mundo, pero hablando de nuestro, es un país de gigantes. Gracias.